Para que continuar, si no, se sabe lo que va, ni lo que viene Nunca supe intentar, y yo, no soy de los que va, ni los que viene Aunque quiera, no sé, controlar el reloj, y ya se nos acaba el tiempo Ya se te escapó el momento, los recuerdos se los llegó el viento No supiste aprovechar, y aunque quiera regresar, no existe una máquina del tiempo Aunque lo quiera intentar, sabes que no puedo Y si me quieres buscar, pues yo te deseo suerte, no quiero volverte, me voy a asimarte Pues yo te deseo suerte, no quiero volverte, me voy a asimarte Aunque quiera, no sé, controlar el reloj, y ya se nos acaba el tiempo Ya se te escapó el momento, los recuerdos se los llegó el viento No supiste aprovechar, y aunque quiera regresar, no existe una máquina del tiempo Se la máquina del tiempo Se la máquina del tiempo Se la máquina del tiempo No supiste aprovechar, y aunque quiera regresar, no existe una máquina del tiempo